Y bueno chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Need for Speed Most Wanted, debido al primer video Arregle el carrito como lo pueden observar, a ver, vamos a regresar Ahí está, a ver, antes de todo, opciones online Creo que aquí Guardar, borrar Cargar, guardar y borrar, no puedo editar mi nombre Ok, entonces Pues yo hice un Yo, bueno, grabé los videos, ¿no? Pero no los pude subir, debido a que YouTube no me los procesaba Andaba mal, andaba mal YouTube Y bueno, el carrito así lo tengo arreglado Y la Blacklist, pues, hicimos la carrera Ya completamos estas pruebas, ¿no? Y ahora, aquí con ustedes, quiero completar No te hagan todo, chavar Quiero completar Estos dos Que sería el nivel de la policía y el peón mínimo de dos coches Y este de aquí Así que vamos a darle La policía de Rockport va a por nosotros Están por todas partes En caso de persecución, cuanto más se prolongue la cosa, más aumenta la presión Y eso significa más policías Para salir de una situación complicada, pasas sobre los objetos que aparecen en la carretera Son pausas de persecuciones Cuando pasas sobre ellos, la poli desaparece o se ve obligada a detenerse para arreglar los desperfectos Confía en mí, funciona Estos objetos están marcados en el mundo con el icono de pausa de persecuciones Para conseguir que disminuya la presión, solo tienes que esperar en un refugio La poli pierde el interés en los bugas que desaparecen de las calles Si necesitas que disminuya rápidamente, entra en una tienda y cambia de aspecto Kits de carrocería, pintura, da igual mientras tu buga quede reconocible Reduce rápidamente la presión cambiando o personalizando tu coche Pues ahí lo estamos Pausas de persecución Así que vamos a ver que onda Me voy a bajar tanto de volumen Ahí lo llevas No, un poquito más Ahí lo llevas Y tenemos que Perder a la poli Que creo que ya Empezando, empezando Ok, no te quedes Chaval Y chanzón Si ya Vencemos esto Hoy enfrentamos el primero Chaval Quiero otra patrulla Otra patrullita Ahí estamos Ya tengo dos Orale, cabrón ¿Se va a hacer el hit? ¿En serio lo he hecho el hit? Pues vamos a hacer los dos una vez Tres, 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 cinco Las unidades terminadas están en camino No, 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 no. No le dijo daño. Putas. Me cago en todo, chaval, que ya apareció otro. Uy, que traba. Vámonos, vámonos. Los traigo demasiado lejos. Un chaval, un chavalito, un chavalito, un chavalito. Pues ya los estoy dejando, supongo. Uy, que velocidad, que velocidad le traigo. Estos superados, efectivos de persecución complicados. Ok, ahora ya nada más lo esquivo. Digo, pierdo las polis. Uy, chaval, que doy más, que doy más. Ya traigo toda la polis de Rockport o como se llame. Para el de mi. Me la van a pelear. Uy, vale, chaval, chaval. Uy, no le di. y como siempre queriendo meter nitro vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a mostrar huesas se pasan derecha porque no me voy por acá un chaval siganme, siganme, siganme chaval siganme, siganme, siganme 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 uy, carón me cago en todo aquí lo pierdo aquí lo pierdo aquí lo pierdo aquí lo pierdo en el centro del mundo en el 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 mundo no Pues vamos a darle, ¿no? ¡Uhh, chaval! Ah, ¿en serio? Ok Por acá Por acá no ¡Uhh! Estos son autobuses, que no hechas miedo ¡Uhh! ¡Uhh! Eso es por aquí ¡Bien! Vamos a mejorarlo ¡Vamos! 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 ¡Va! 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 tenemos nada de arreglado el motor, pero vamos a tratar de sacarle la ventaja posible. Ahí lo llevas a la derecha, ahí está. Vamos, frenamos, ahí era a la izquierda, frenamos tantito, frenamos, ahí lo llevas, ahí lo llevas. Y chaval, lo traemos por muy poco, bueno, lo ponemos dejando por menos 70 y qué. Menos 40 y tantos de 20 en la baja. Bueno, quedo ya ahorita, sí, ya. Entonces por aquí, le damos la vuelta, aquí frenamos y damos la vuelta, bien, bien. Ahora sí lo traemos, salgo lejitos. Oh, no, ¿por qué se me va a trabar? Se lo mostraba. Pues ahora sí lo traemos, ya va a ser algo lejos. Sí, mejor yo me tiro por ahí, no, 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 no. Ahí lo llevas. Muy triste, muy triste. Aquí, exacto. La subida. Y ahí viene apenas dando la vuelta. Oh, chaval. Que nos libramos de esa. Oh, chaval, 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 madre. Por aquí está este de aquí. Oh, ahí lo llevas. Ahí también tomo esta. De pendejo toma la cortita. Uy, prendamos. Oh. De pendejo toma la larga. Sería. No tengo ni litro ni nada por el estilo. No, 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 me cago en todo eso Quería yo Campearle a la música Pero no me distrae Y ahí viene, apenas dando la vuelta Porque tiene un carro muy bueno Nosotros tenemos más ventaja Entonces otra vez la vamos dejando Por algo de 200 metros Ok, a la música Estamos bien atrás Y ahí lo llevas Mientos, mientos, mientos Ahí lo llevas Y aquí frenamos Y de la derecha a la izquierda Se nos pasa, izquierda Hot Lich Y ahí así lo traemos Por casi 300 Un sabor 300 200 Uy Ahí lo llevas Ahí lo llevas Casi ya 400 Chaval Pues sí, traemos una excelente ventaja Ah, mierda Desgraciado no te puedes pasar derecho Maldito Invex A pesar de todo este carrito así tiene una buena velocidad Aquí tomamos la curva Ahí frenamos No, 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 una mierda Bueno, lo traemos Lejos Ahora tenemos la primera victoria Ahí lo llevas Fotito para el Face y miniatura Ahí lo llevas Y vamos a enfrentarnos a la segunda Que Resultado 3 minutos con 56 segundos En cambio El, pues Ahí lo llevas, ¿no? Con la diferencia Por muy poco Bueno, pues vamos a darle Este A la otra Vamos Vamos, 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 vamos Última carrera Definitiva A ver si Le quitamos su coche Ay, qué masaje Qué mal arranque Toco del camino, pendejo Toco del camino Erra Búmbale En pista Hacemos los camas Dos vueltas igual Búmbale 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 Ay, fácil Terra Ay, también te resistes Por aquí No te voy a dejar pasar Ay, cabrón Peche que viene a verlo De otro lado Ay, si le llevo tocando Si le llevo tocando Vámonos Adiós Pú, 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 pú Pú, pú, pú Tomamos un helado Tomamos otro lado De la curva Y frenamos Ay, lo llevas Encerrastamos Ahí tantito Toma, te deja de traer Cabrón Un chaval Un chaval Un chaval Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Está bonito Un chaval Un chaval Le traerías la rojita Ahí lo llevas Y Íntima, íntima, íntima Íntima, íntima Íntima vuelta Ay, pasamos aquí Ahí chupamos Chupamos Me cagajas Uy, ahí viene, ahí viene Toma velocidad Ahí viene Vamos Ahí lo llevas Chupamos ahí Ahora sí lo tomamos bien Exacto Exacto Exacto, exacto, exacto Ahí viene, ahí viene No te voy a dejar para acá Mucho gol Mucho gol La pelas Ahora sí Vamos a tomar bien la vuelta Uy Me cascamos en el mismo lugar Pues bueno, creo que esta carrera otra vez volvemos a ganar Yo nomás tomo los atajos de aquí No, esta vez no los voy a tomar Me voy a ir como todo un defi Como todo un corredor Profesional Profesional Porque este vuelo se mueve que no nos gana Exacto Vamos Desafío Derrotado La pelas Enhorabuena Ahora puedes seleccionar dos marcadores de Sony Marcadores de bonificación Aquí encontrarás dinero Justas para salir de la cárcel Órdenes de embargo Adicionales Retiradas de vehículo embargado O la tarjeta rosa del coche rival Tarjeta rosa Tarjeta rosa Tarjeta rosa Tarjeta rosa Tarjeta rosa Tarjeta rosa A huevo Bien Su carro es mío El siguiente rival Tar Garrito trae Este chiflado es like como vale Primer Prueba derrotado Vamos contra Tar Vamos a ver su carro Un Lexus Trescientos No estamos igual Tentamos Pero bueno Si Ojo Ahora Los cuales van a estar más Si me vale Hecho 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 Vamos a probar Hecho Bueno vamos a mejorar A nuestro carrito Este carrito Lo vamos a hacer para los tres primeros de la blacklist Vamos Vamos a casa Vamos a casa Con un Rapidito Porque no se que se haga pesado Seleccionamos coche Y aquí está el del rival Vamos a ver que tal corre La zona libre Con este vamos a conseguir dinero Para arreglar Para arreglar el carro ¿Qué pasa que tiene un nitro? Vamos a poner un nitro Para ver que es pedo Saca 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 Nitro 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 Ahí me llevas Excelente, excelente, excelente Y sube Vamos a ver a fotos que vamos Y vamos a ver a mi tradicional Exacto Corre bien, desgraciado Mierda Pues aquí vamos a escribir un ejemplo de hoy Espero que les haya gustado Y aquí, cocinadito Y cocinadito dice Exacto Eh, el juego está haciendo Eh, así Exacto Aquí vamos a escribir un ejemplo Yo soy Rafael Gustavo Conmigo, suscríbanse, compartan De que ponganse los primeros de la Black League Yo soy su amigo Gamer17 Y aquí a poco ¡Gracias!